Música 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 Es el pas dragón tuyo Ahí está, puntito Hasta me tiré de panza Música Ahora gana la chulo No la cagues Güey, 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 güey Si la gano, si la gano Yo solito puedo ¿Quién se acabó todos los putos turbos? El chulo Yo Ahí está Ahí está, está en la portería, está en la portería No está en la portería, está en la pinche esquina, cabrón Es que ese güey está disco Buena Al menos esa la remató bien Vas Me quedo de todas partes Chingaron al poder, regrésate a la portería O yo que chingado, sí Mejor dispara a su portería Lástima que no te van Ahí está, solito, solito, chulo Cágala, chulo, cágala Cágala, chulo Ahí está, entre el chulo Joder Ahí está Ahí está Con mi asistencia Voy Vas Pues vas, culero Interfiero Ay, ni le pegaste Sí, cómo no Esquina, mando a la esquina Se estorban bien, sabroso Órale Está bien, ya me voy entonces Es que el pinche cholo, güey Con ese de que te cubro Pégale, pégale Nadie le pegó Nadie le pegó, cabrón El chicholo Sácala Y ustedes, cuándo? Ahí está, ya nos saqué Ahí va para gol, 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 gol Albeto Chío, poder, cabrón Mames, el botín de oro Para el poder Ey Ahora sí que como diría el Barrier El cholo sirvió de De cebo, güey De cebo, güey Aquí se aplica Ey, qué pendejo Buena, mijo Buena Ya la cagué Buena Ahora voy por ti ¿Vas a poder? Ya te mía, cabrón No seas mamón Y me la saco Ahora sí Me empujó Ahí está Pégale, brinquenle Hagan algo Escúcanle Puta madre El cholo la cagué Nos traicionó Ya te quería perder La que está Chinga su madre La traición Del cholo No mames Perdí el pinche balón, güey Se me perdió Salí, me quedó ¿Dónde está? Cuando vi, estaba ahí Vamos No me haces un gol Hay que ganarle entonces Se gana, se gana Uy, métela Hija de su puta madre Se quedó uno en su portería No mames No mames Hija de puta madre, güey Ve nomás Qué mamada Es que se atravesó El cholo otra vez Ah mames Cómo le pegó Guau, la mentira Lo metió El cholo Cholo Vamos a los arrimones Sí, ya vi Ya vi Ya sé Ahí está el gol Ahí está el gol Chingada madre La portería La portería La portería Draco Métanla Güey, ahora se fueron Sonos y la cagaron Voy, 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 voy Voy A huevo Pinche golazo Último segundo Cabrón No mames Cagajo Cagajo La asistencia Ya no Ganamos Ganamos Ahí está Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Chau 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 Chau